¿Cuál es la mejor respuesta a un insulto que has escuchado? En una calorada discusión, mi madre llamó a mi hermano hijo de pota. Él contestó, tienes razón. Cuando era un niño insoportable, mi padre me gritaba, probablemente por haber hecho alguna tontería o una estupidez. Mi padre saltó de mis gilipolleces y me gritó, escucha, hijo de pota. Yo le contesté, no es muy agradable hablar así de mamá, papá. 010 no lo recomendaría. ¿Qué pasó? Dale un momento para que responda, está escribiendo una letra a la vez desde su ordenador especializado. Bueno, aprendí a no volver a hacer eso. Básicamente, me agarró por la camisa, me acercó mucho y me dijo, si vuelves a referirte a mi esposa y a tu madre como una pota, acabaré contigo. Mi querida abuela. Tenía un ingenio rápido y salvaje, mi prometido y yo organizamos una reunión para conocer a toda la familia en mi casa. Fue la primera vez que su padre conoció a mi abuela. Su padre era un hombre grande, físicamente intimidante y con barriga cervecera. Empezó a contarle historias a mi abuela sobre cómo mi prometido era un travieso cuando era joven. Luego le contó a mi abuela cómo se quitaba el cinturón y azotaba yo por ser malo. Mi frágil abuelita miró directamente a la barriga del padre de mi maridito y dijo, ¿Su cinturón? ¿Cómo has podido encontrarlo? Mi futuro suegro se quedó lo que abierto. Un amigo mío en el primer año de universidad nunca había salido con ninguna chica. Un idiota del que éramos amigos le dijo, cuando tengas una novia, me la voy a fulgar. Él le respondió, si tuviera una novia dispuesta a fulgarte, el que me engañe sería el menor de mis problemas. Todo el mundo piensa que eres un gilipollas. Bueno, ¿sabes lo que todo el mundo piensa de ti? Nada. Nadie piensa en ti. Sé que yo no lo hago. LOL el padre de mi mejor amigo tiene un chiste que me cuenta cada vez que lo visito. ¿Sabes quién preguntó por ti el otro día? Nadie. Gordon Rapsi le pregunta a su hija ante la cámara, ¿Cómo es ser la hija del chef más famoso del mundo? Y su hija responde, No lo sé, Jenny Oliver no es mi padre. Boom. Quemado. Una vez fui criticado por un miembro mayor de la familia por tener un diente torcido que me daba una sonrisa un poco escarpada cuando era adolescente. Se ha sentado muy bien. Me educaron para no criticar lo que la gente no puede evitar, y para hacer cumplidos siempre que sea posible y así lo hice, más o menos. Tía, qué bonita sonrisa de cocodrilo. Yo, eh, gracias. Tía, es que ese diente, ya sabes, hace que tu sonrisa esté torcida pero no es tan malo. Podrías arreglarlo. Yo, supongo, pero sé que nunca tendré unos dientes tan bonitos como los tuyos. Son como estrellas. Tía, ¿como estrellas? ¿Quieres decir que son brillantes? Yo, no, que es como si salieran por la noche. Mi tío me había regalado hace tiempo un libro llamado Milun Insultos para cada ocasión y en él estaba esa joya. Espero que ese tío no fuera su marido, porque si se enterara, estaría durmiendo en el sofá. De Casablanca, jugarte, me desprecias, ¿verdad? Rick, si alguna vez pensara en ti, lo haría. Cuando estaba en la escuela secundaria, hace muchos años, un matón se burlaba de un chico torpe por no poder conseguir chicas, y ser gay y no poder tener nunca sexo. Otro matón se dirigió al primero y le dijo, perra, no has visto un coño desde que saliste de uno, y toda la clase y el profesor empezaron a reírse. El matón original se cayó, actualización, el profesor no empezó a reírse con todos en medio de la clase. Esto ocurrió entre las clases, mientras los estudiantes entraban. El profesor definitivamente escuchó, definitivamente sonrió, y reprimió su risa. Recuerdo que dijo, dejarlo ya, chicos, es hora de que empiece la clase. Esto ocurrió hace 30 años. El matón 1 es ahora un oficial de policía. El matón 2 es conductor de un camión. El chico torpe es un ingeniero mecánico. Ah, la belleza de la cadena alimenticia. Siempre hay un pez más grande. Niño al azar, apuesto a que no puedes ver tu pene en la ducha. Mi amigo, no, solo la cabeza de tu madre. Un niño del vecindario se estaba metiendo con mi hija, y ella respondió con, siento que estés tan triste. El niño solo se alejó. Ese es el tipo de cosa en la que el acosador pensará en la ducha cuando sea adulto. La señora del almuerzo me juzgó frente a toda mi clase. Había atún para el almuerzo. Dije, atún, prefiero un sándwich de mieuda. Sin perder el ritmo, esta anciana de 80 años me contestó, espera ahí, puedo hacerte uno en la parte de atrás. Ni que decir tiene que me decante por el atún. No te metas con los viejos. Han escuchado muchas cosas salvajes. Además, no juzgas a la gente que hace tu comida. ¿Eres retrasado? ¿Por qué? ¿Estás empezando un club? Una vez escuché una historia sobre unas chicas en un ascensor que estaban insultando a un tipo negro en otro idioma que creían que no entendían, hindi, creo, específicamente comentando su fea cara de negro. Aparentemente el tipo esperó hasta que el ascensor llegó a su piso, las miró y en perfecto hindi dijo, mejor tener una cara fea que un corazón feo y se fue. A Winston Churchill se le atribuyen algunos grandes. Leí a diastor, señor Churchill, ¿está usted borracho? Churchill, sí señora, y usted es fea, pero yo mañana estaré sobrio, ¿y también? Leí a diastor, Winston, si fueras mi marido, te envenenaría el té, Churchill, Nancy, si yo fuera tu marido, me lo bebería. Una chica popular, que no tenía ningún interés en mí, me invitó en broma a salir al baile de graduación delante de toda la clase. Sin dudarlo, le dije, no, gracias, Lauren, tengo estándares. Toda la clase y el profesor se volvieron locos. Oh hombre, ella estuvo enamorada de ti durante años, y finalmente se armó de valor para invitarte al baile solo para que destruyera sus sueños. Así es como funcionan las películas de todos modos. ¿Finalmente se soltó el pelo y se quitó las gafas? No, no, ella era la chica popular y malvada que en realidad era un encanto pero ponía una caradura debido a su vida de miauda en casa. Una chica popular me preguntó en el autobús escolar si era gay, con sus amigas esperando para reírse de mi respuesta, y afortunadamente mi cerebro se inventó un me gustaría pensar que podría hacerlo mucho mejor que tú si lo fuera. Sentado en un bar a las 3 a.m. en la calle Bourbon. Las ventanas son solo persianas abiertas. El tipo que acaba de salir del bar se apoya en nuestra mesa para gritar a algunos amigos que todavía están en el bar. Uno de los miembros de nuestro grupo hace un comentario estúpido. El tipo que se inclina golpea la mesa con la palma de la mano abierta y dice, todos los que te han amado se han equivocado. Luego se aleja sin mirar atrás, todavía nos deleitamos con esa historia. Muestre algo de respeto, chico. La única razón por la que no soy tu padre es porque tu madre no tenía cambio para uno de 20. ¿Quién coño eres tú? Yo soy el tipo que hace su trabajo, tú debes ser el otro tipo. ¿No se pone celoso tu culo de la miauda que sale de tu boca? Durante mis días de universidad, me encontré con un amigo barra conocido mío. Y yo tenía en mis manos una novela gráfica de linterna verde. Mi amigo me presentó a su actual novia, y lo primero que me dijo ella mientras me daba la mano fue, ¿los cómics no son para niños? Y yo le contesté, ¿usar copa no es para niñas? Sinceramente, me sorprendió tanto que alguien que acababa de conocer me dijera eso que le respondí por instinto, sigue siendo mi mejor respuesta. Un vendedor ambulante está tratando de repartir barra vender cds, y un caballero con sobrepeso pasa y dice que no gracias. Vendedor, si fuera un donut, te lo comerías. Gordito, si fuera un dólar, rogarías por él. ¿Cómo se pasa de llamar a alguien caballero con sobrepeso a gordito dos segundos después, señor? Desarrollo del personaje Estaba en primer grado y estábamos en el autobús a punto de volver a casa, y un malvado matón me gritó y fue así, matón, hey, mi nombre, ¿por qué eres tan gay? Yo, porque me gusta copiarte. Autobús, oh oh oh, esa es la mejor respuesta que he dado, y el niño detrás de mí dijo, ja genial entonces como hermano me dio una palmada en la mano y me sentí muy cool. Más tarde, en séptimo grado, me di cuenta de que era gay, así que ja que matematón. Personas mejores me han llamado cosas peores. Esta fue la respuesta de Pierre Pudeau, ex primer ministro canadiense, al enterarse de que Nixon le había llamado y meci. Profesor, hace una pregunta difícil, y y mi, dice la respuesta correcta, Karen, no eres un nerd, profesor, sé amable con él Karen, podría ser tu jefe algún día, y y mi, está bien profesora, no tengo interés en ser proxeneta de todos modos, toda la clase pierde la cabeza. Hola, policía, acabo de ser testigo de un asesinato. Hoy en una de mis clases estábamos trabajando en un proyecto sobre carreras, y uno de los chicos gritó, quiero ser un stripper masculino. El profesor respondió, creo que te faltan algunos de los requisitos para ese trabajo. Del mismo modo, estaba haciendo bromas sobre un chico de mi clase, yendo de un lado a otro molestando al otro, entonces dije, no sabes ni lo que haces, vas a tener que venderte en la calle, y mi profesor me escuchó y muy serio dijo, ¿pero quién pagaría? Solo por curiosidad sobre lo bueno que era esto en realidad, durante años, me dijeron que mi tipo de respuestas era el mejor que habían escuchado, sobre todo porque yo era el chico callado al que nadie podía sacar de quicio. Naturalmente, como no podían sacarme de quicio, todo el mundo intentaba sacarme de quicio insultándome o inculpándome de cosas que ningún profesor se creía porque nunca era culpa del chico callado. Esencialmente, un día entré en clase y el profesor no estaba, pero esta otra chica, ese, estaba en la pizarra escribiendo un chiste de larga duración sobre nuestro profesor que le cabreaba. Se trataba de su número de profesor asignado, y dos años de desarrollo de una broma son un poco difíciles de explicar. Se convirtió en una especie de broma interna. En cualquier caso, me senté, y ya terminó, y el profesor entró, notando lo que estaba escrito en la pizarra. Preguntó quién lo había hecho, e inmediatamente, esta chica y algunas de las que estaban a su alrededor dijeron, lo hizo Sebare. Tengan en cuenta que en ese momento teníamos unos 15 años, así que deberían haber superado esto, no sé qué fue, pero algo me hizo acercarme sin palabras a la pizarra, arreglar sus errores de ortografía y puntuación, y luego sentarme. Solo cuando me hubo sentado me dirigí a la chica que lo había hecho para decirle, tengo estándares. La clase perdió colectivamente la cabeza, incluidas las chicas que no lo habían visto venir, y el profesor se rió tanto que se puso rojo y lloró. A mí me parece que lo encontraron así de gracioso porque era yo, porque no veo nada particularmente especial o salvaje en ello. ¿Cuál es la respuesta más ingeniosa que has dado a un insulto o provocación? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. Gracias por ver el video.